Bienvenido y bienvenida al vídeo de ideas claves de la unidad 1 del curso Visual Thinking en Educación. Mi nombre es Garbiñel Arralde y desde hace algún tiempo utilizo en mis clases esta herramienta que posibilita que mi alumnado se convierta en productor de sus conocimientos y acceda a los contenidos de forma activa. El pensamiento visual es un término acuñado por Arheim en 1969 con el que defiende la naturaleza perceptual del pensamiento y plantea la superación de la dicotomía entre la visión y el pensamiento. El psicólogo demuestra que los procesos básicos de la visión implican razonamiento y que es a partir de la percepción que los seres humanos construimos las ideas y el lenguaje. La unión entre la percepción visual y la emoción cobra vida a través de una representación visual donde lo cognitivo y lo emocional se fusionan para formar un pensamiento global que es capaz de observar, analizar y producir un elemento en sí mismo válido y completo. La relación del producto con su autor es lo que hace que ese pensamiento visual sea eficaz. Se convierte en una experiencia personal que materializa el potencial, la competencia y habilidades de cada uno porque proviene directamente de su pensamiento, de su forma de estructurar la mente, de organizar y de conectar ideas. Si hablamos del desarrollo cognitivo, podemos decir que el pensamiento visual, visual thinking, se ajusta a lo que denominamos la taxonomía de Bloom, una escala que establece de forma jerárquica unos objetivos a alcanzar a nivel educativo y que se organiza en tres dimensiones, la cognitiva, la afectiva y la psicomotora. De esta forma, el visual thinking propone una forma de hacer que parte de la percepción de una realidad, sea textual, sea audiovisual, que hay que analizar, decodificar y transformar para finalmente recrear un contenido con el que, en el proceso, se ha generado un vínculo emocional estrecho, ya que dibujar significa pensar dos veces. El visual thinking ha cobrado relevancia en los últimos años en el mundo empresarial. Las estrategias creativas y analíticas requeridas en un entorno competitivo han hecho necesaria la inclusión de técnicas y herramientas que faciliten esas prácticas empresariales innovadoras resultantes de la revolución de la información. Vemos como el visual thinking se utiliza para el análisis de problemas en los entornos de organización empresarial con el fin de concretar contenidos extensos que, de otra manera, sería imposible abarcar. En este sentido, los libros de Dan Roam han sido claves, ya que en ellos el consultor norteamericano desarrolla la idea de que no existe mejor forma de comprobar que se conoce algo que si se puede dibujar. Para este autor, el acróstico pensamiento vívido, verbal, visual e interdependiente da cuerpo a la combinación de la mente visual y verbal como una vía de doble sentido gracias a la cual las ideas se hacen visibles por medio de dibujos y textos. En el mundo hispanohablante, son pocos por ahora los autores que nos hablan del visual thinking. Por un lado, Fernando Vidal nos plantea un acercamiento a la herramienta en su versión mural y lo hace desde su interés por la transformación social, sistematizando gran cantidad de experiencias en las que el visual thinking grupal se plantea para generar el conocimiento, el cambio y el compromiso de los participantes. Por otro lado, tenemos la perspectiva de Fernando de Pablo y Miren Lassa, más relacionados con el mundo empresarial, que centrados en la creatividad y la innovación nos proponen una serie amplia de ejercicios de dibujo que dan paso a una recopilación de casos de empresas en las que el dibujo se ha aplicado a la innovación, a la comunicación y a la formación. La influencia del visual thinking está llegando al mundo educativo, donde muchos docentes han empezado a comprobar su potencial en el aula, acercándose a la realidad del alumnado en un mundo hipervisual en el que la imagen se contempla como la vía de comunicación más directa. En este sentido, cada vez hay más docentes que van incorporando la herramienta al aula y cuyo trabajo iremos descubriendo a lo largo de este curso. El visual thinking que inicialmente ha sido utilizado por los docentes como formato de presentación de procesos y tareas en el aula actualmente está siendo entendido como una herramienta de producción de conocimiento por parte de los alumnos. En este sentido, cada vez son más los docentes que proponen a sus estudiantes la realización de mapas visuales o secuencias que recojan los contenidos del currículo y sirvan para la apropiación cognitiva, afectiva y psicomotriz del conocimiento.